bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawler stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a tratar de que sin simi que es bueno ahora os explicaré que el sin simi porque hay muchos que no entendéis el hija mi brawler o mi personaje en brawl star no tengo ni idea si lo va a llegar a elegir pero lo vamos a intentar vamos a ver qué es lo que nos contesta y tal y en este caso vale quiero aclarar antes que nada vale para que no sepa quién es sin simi ya sabéis que en iphone pues hay un como por así decirlo como una especie de personaje no me acuerdo mismo muy bien como se llama el cual usted le habla y busca cosas por internet etcétera vale y pues os echa cuenta en este caso en android es más o menos parecido pero no es lo mismo vale es en sí no es nada igual pero bueno entonces en este caso se llama sin simi vale el emulador de android por así decirlo entonces en este caso vale nosotros vamos a entrar vamos a darle a hablar hola anónimos me dice vale vamos a darle a ver en este caso a ver yo lo que lo que voy a hacer es mostrarlo por aquí porque directamente no puedo de otra forma vale ya que lo he intentado vale yo creo que lo veis medianamente bien vale que hay bueno aquí es un chat vale cracks era porque simplemente ni lo he probado vale pero bueno vamos a darle a ver me dice hola anónimos vamos a darle hola le voy a preguntar qué sucede juegas brawl stars a ver qué dice pero que dice jugador de stars y es algún anuncio el juego todo el día y tengo a mc bro 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 me acaba de respirar mirando juego todo el día y tengo a mc yo creo que se ve medianamente la cámara vale intentar enfocarlo y que no me enfoca a mí concha de su madre me está enfocando ahora perfecto vale se ve medianamente vale chicos voy a preguntar que brawler vale uso voy a preguntar que brawler uso goku vale empezamos muy bien vale empezamos muy pero que muy bien y si le digo que personaje uso en brawl stars es que a lo mejor chicos vale a lo mejor a ver qué personaje uso en brawl stars es que a lo mejor pues como que entiende otro juego no puede ser a ver le voy a poder decir un interrogante por este caso león vale 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 perfecto perfecto me acaba de responder vale chicos me acaba de responder me acaba de mirad esto mirad esto vale real real le he dicho brawl stars y me ha respondido mirad esto vale para que veáis aquí aquí arriba vale que no es nada nada broma todo el día que brawler uso y me dice goku mirad eso pero porque me enfoca a mi la cámara la concha de su madre bueno así medianamente lo podéis ver vale y ahora por aquí abajo vale si le damos más hacia abajo dice que personaje uso en brawl stars y me dice león mirad eso vale medianamente no es que se vea muy cabrón pero quieren enfocar qué es esto qué es esto ay dios mío ahora los anuncio de él de esto que persona uso en brawl stars y me dice león yo creo que ya medianamente se ve vale chicos entonces vamos a utilizar a león vale sin simi me ha dicho que use a león así que como yo os digo le vamos a dar cañita vamos a ver lo que puede ocurrir y nada vais a ver aquí un pequeño corte porque tengo que ponerlo estar y tal quería ver si esto me salía bien simplemente porque como yo os digo pues pensé pero literalmente pensé que no me iba a elegir el brawler por dos motivos vale primero porque es un personaje por así decirlo como una especie de bot no sé por qué me ha dicho el personaje pero bueno tengo que utilizar a león vamos a utilizar a león en este mapa vale de encrucijado de celar simi me acaba de elegir el brawler me acabo de quedar un poquito flipando no me viene muy bien porque la verdad que no quería utilizar a león en este mapa pero bueno como podemos observar simi me acaba de elegir mi personaje lo cual es una completa locura por cierto me veis como muy luminoso no yo la cámara esta es muy rara vale la cámara que tengo porque literalmente hay días que me ilumina y hay días que no me ilumina no hay días que yo creo que es como que me levanto demasiado feo y la cámara dice bueno no te voy ni a iluminar crack pero bueno vamos a darle cañita vamos a ver si podemos empezar a ganar la partida vale nos puede trolear sin simi podemos ganar partidas podemos subir las 600 copas no tengo ni idea lo que puede ocurrir así que nada pues vamos a ver lo que lo que acabará ocurriendo vale en este caso estoy intentando cargar la ulti lo antes posible no vayas a entrar cabezón este de aquí ya anda pesado quiero solo quiero coger la caja de abajo huevón madre mía tío no me deja tranquilo chavales vamos a intentar coger la caja de abajo lo antes posible cargamos un poquito aunque sea de ulti ahí para vale vale tengo un primo ahí perfecto no me conviene muy bien meternos por ahí ahora mismo vale míralo míralo se cree que no lo he visto al bull madre mía tío es que hay muchísimos camperos bro es que esto es muy complicado y si me pone un león que lo tengo casi 600 copas si me llegas a poner otro brawler pues medianamente puedo intentar hacer algo pero es que me aaa que campers porque la gente campea tanto dímelo dímelo supercel explícame porque la gente campea como si no hubiese un mañana madre perfecto le di la vuelta por aquí huevón menos mal menos o mal cojo la cajita tengo más vida perfecto buaf 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 acabo de temblar muchísimo a muerte he temblado aquí eh aquí he temblado a muerte porque pensé que perdía la verdad tampoco lo voy a negar la ulti que me ha lanzado ahí el mortis pues ha sido bastante heavy tampoco lo voy a negar pero bueno eh hay un león que se ha utilizado la invisibilidad así que tengo que tener bastante cuidado vamos a ver lo que puede ocurrir esa serie está bastante nerviosa porque tiene un tío de más vale eh yo no me la juego ahí ni de coña eh visibilidad y me voy de aquí sinceramente prefiero coger esta zonita que aquí vamos a estar más que armado buaa vale quedamos 4 vale quedamos 4 en la partida está la cosa bastante interesante vale vamos a ir a por ellos bull 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 vamos a por ellos bull 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 team tuyo bull tuyo team bull vale el bull no creo que quiera hacer king conmigo la verdad para que lo vamos a negar bull tío bull no estás viendo tío que son los dos contra nosotros ese de verdad madre mía willy no entiendo nada bueno por lo menos hemos quedado cuarto el bull a veces vamos a ver el bull que lo que hace a ver si se la saca bull te la saca GG madre mía llega a perder el bull y te lo juro que me parto aquí en medio cierro el vídeo increíble impactante a la vez que emocionante pero bueno hemos ganado 4 copitas no nos podemos quejar por si yo tengo muchísimas cajas ya pero bueno quiero guardar bastantes cajitas vale sinceramente algo que quiero aclarar no pensé que sin simi fuese a elegirme un brawler viste que va a ser el vídeo vale pero por dentro estaba diciendo nada no creo ni que de broma ni que un bot elija mi brawler pero bueno como podemos observar me la he elegido es que como me ha dicho al principio goku digo what the fuck digo que juego se cree que yo creo que estaría pensando en yo que se estaría el chaval en dragon ball porque es otra cosa que oye que oye que no me estoy quejando de dragon ball eh chicos no me estoy quejando de dragon ball porque solamente llegar a un eh tío lo que es que es dragon ball chavales al revés me encanta dragon ball vale lo veía desde chiquitito lo veía porque actualmente pues si no lo puedo ver y tal pero si fuera por mi lo volvería a ver eh vale vale salte de aquí weón ya déjame tranquilo voy a cargar un poquito de esto buf menos mal eh tengo que tener cuidado porque por aquí seguramente haya un campero me sorprende que no haya nadie ahí la verdad es que lo voy a negar me sorprende bastante que damos esto 5 cajitas tiene el huevo 5 cajitas tiene el huevo tengo que tener muchísimo pedrado crow crack aquí abajo hay gente aquí abajo crow aquí abajo cabezón me cago en tuta atrás vuela chaval madre mía el crow el crow no se entera ni de media el crow no se entera ni de media vale estoy más muerto estoy muertísimo vale lo siento si no hablo ahora mismo chavales pero es que de verdad que estoy demasiado muerto invisibilidad y me he cargado el ticket ese tío es la única forma que tengo que me he cargado ese ticket estaba super jodido chicos estaba muy pero que muy jodido ahí estaba pero muy 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 jodido madre mía folagor bueno voy a intentar en esta partida ganar 600 copas vale a ver si podemos subir aunque sea león a 600 copas ya con un shinsimi que se agradecería bastante si no pues oye pues no pasa nada vale la intención es lo que cuenta antes que nada pero vamos a darle le damos por aquí perfecto y vamos a ver Frank DJ oye el Frank DJ está cabreando un poquito vale Frank DJ crack más pronto dinosaurio monstruo número uno fiera 8 bit que crack el 8 bit está rotísimo la verdad quita bastante vida bueno vamos a ver lo que vamos a hacer en la partida vale el 8 bit está ahí está pelándose con un spike así que podemos intentar aprovechar intentar cargar ulti lo antes posible porque la verdad que me conviene bastante cargar la ulti por ahora se han matado dos lo cual me mola bastante porque antes en este momento pues no no se había muerto ni nadie es que ni un arbusto se había muerto tengo que tener cuidado porque aquí arriba está el 8 bit donde está el 8 bit lol ha muerto el 8 bit o como míralo míralo que guarra tío dejar de campear macho estoy aquí jugando de lujo tío y viene la gente aquí a campear pues no tío pues no pues no me parece la verdad no me parece muy bien eso vale tiene ulti así que tengo que tener bastante cuidado hay un frank madre mía es pesado pesado eres más pesado frank yo me acabo de sin palabras yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer me cago en todo lo que se ve la vamos a jugar otra partida más vale porque no me parece muy bien esta última que hemos jugado para que lo voy a negar es que de verdad la gente no sabe jugar tío de verdad a ver que sí que cada uno juega a su modo vale chicos pero tío que no que no campe macho cucha tu madre boludo ven para acá no te conviene pelearte no te conviene pelearte no no basta donde fiera monstruo número uno se había encarado cara a cara conmigo y ha visto que estaba bastante tocadete y ha huido como como si no hubiese un mañana y la serie me pega a mí pero tío a ver de verdad pararse macho pero 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 aquí la gente de verdad que se toman por las mañanas la gente yo necesito de eso porque tiene un genio al lado vale y la serie no sé si os habéis dado cuenta que ha venido por mí a pegarme vale ha sido muy muy loco eso pero bueno aquí no me conviene estar voy a intentar alcanzar otro otro lado más mejorado veis perfecto cargo aunque sea algo vale tengo que tener cuidado por aquí porque ya sabéis que hay muchos camperos por aquí también vale bullcrack necesito cargar ulti vale vale tengo muy 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 poquito para cargar ulti el genio el genio tiene ulti lo cual no me conviene a mí ni un pelito la verdad ese genio con ulti que pesadilla tío de genio macho me tiene ya cansado el genio menos mal el col col gracias tío te tengo que dar un beso en la frente no sé quién eres bro pero te mereces un beso en la frente bro bro col sabes que me llaman el esquivitor de mi pueblo ¿no? vale vale necesito cargar ulti lo siento col de verdad pero es que necesito cargar ulti lo antes posible que no que no que no que no ah weón 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 no 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 casi 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 me ato a un spike con 8 cajas bro no sé ni lo que he dicho casi maté un spike madre mía 598 copas me he quedado con león tío esto no se puede quedar así esto no se puede de verdad me cabrea mucho voy a dejar el vídeo aquí porque a ver si la voy a liar y voy a acabar perdiendo la partida y voy a acabar echando otra y va a hacer sucesivamente literalmente va a ocurrir que voy a perder voy a ganar voy a perder voy a ganar y infinitas veces vale va a estar repetido en bucle así que nada chicos voy a dejar por aquí el vídeo de verdad espero que os haya gustado como podéis observar si me acaba de elegirme a león si no he llegado a tener a león me muero si en realidad si me llega a haber elegido un brawler que no tengo hubiera sido muy épico eh si queréis una segunda parte de sin simi elige mi brawler simplemente tenéis que dejar un pedazo de like en el vídeo compartirlo os agradecería bastante a ver que brawler es el próximo que me elige no sé le diría a lo mejor sin simi elige mi brawler para su provincia o para otra magema a lo mejor cambia no sé no tengo ni idea simplemente chicos si está en vuestras manos vale lo dejo en vuestras manos ya sabéis que si veo que el vídeo es muy apoyado pues lo traeré de nuevo al canal así que nada espero que os haya gustado el vídeo like y suscripción se agradece y nos vemos en el próximo vídeo de Brawl Stars adiós ¡Gracias!